Os he traído un grupito de cobayas para explicaros cosas sobre la alimentación, la dosificación del alimento en cobayas. Como siempre, para roedores y para lagomorfos, deciros que el heno es lo más importante. Tienen que tener heno a discreción para evitar sobrecrecimiento dental y además para tener un tránsito intestinal correcto. El heno vais a encontrar 50.000 en el mercado de distintos tipos, distintas marcas y lo importante es siempre combinarlos. Yo os he traído aquí unos pocos para que utilicemos cuantas más plantas, mejor. El heno simplemente significa hierba seca y hay que tratar de que sea cogerlo de distintos tipos para utilizar distintas marcas, distintas plantas y que tengan una dieta rica y variada. Pero además, lo más importante en las cobayas es deciros que les ocurre igual que a las personas. No somos capaces de sintetizar la propia vitamina C. Tenemos que tomar vitamina C de manera exógena. Y aquí os he hecho un platazo para que veáis riquísimo en vitamina C, con todo tipo de frutas y verduras variadas que pueden cambiar todos los días. Veis aquí desde zanahoria, tenéis pimiento, tenéis cítricos también que tienen un montón de vitamina C. Así que le podemos poner así variadito para que ellos elijan de lo que más les guste. Y siempre al final también, al final del día, porque esto yo recomiendo ponerlo entre mediodía y media tarde, pues al final del día utilizar un corrector. Un corrector básicamente es el pienso. En el pienso se incluye materia prima que es muy difícil de encontrar en los alimentos. Pues aquí os dejo un plato más o menos de uno de los piensos que nosotros recomendamos, en donde veis el pellet, que quizás es lo más importante, porque aquí es donde se meten todos los correctores minerales y de vitaminas de la alimentación. Y bueno, veis un poco variado. Nosotros recomendamos más o menos ponerlo solo por la noche y es aproximadamente un par de cucharadas soperas para un animal adulto y más o menos una cucharada sopera para un animal joven. Pero todos los fabricantes os van a poner en los piensos cuál es la cantidad diaria recomendada de su pienso para el animal. Me voy a servir de mica como molde anatómico para explicaros el sistema digestivo de las cobayas. También tenemos aquí un póster que nos va a ayudar mucho y a ver si te estás un poquito quieta para que podamos explicarlo a todos bien. Empezamos por el estómago. El estómago es la bolsa, la primera bolsa a la que caen los alimentos. Aquí lo tenéis, es una gran dilatación en la parte craneal, en la parte más alta del abdomen. Y si nos cogemos a mica, veis que justo donde está el estómago, ella tiene una pequeña mancha blanca. Del estómago pasamos a todo el intestino delgado. En el intestino delgado, que se encuentra principalmente en la zona derecha del abdomen, tenéis esta pequeña manguera enroscada donde ocurre la digestión enzimática del páncreas. El intestino delgado de la cobaya ocupa principalmente la zona centro y derecha del abdomen medio. Y pasado al intestino delgado tenemos el intestino grueso. Que quizá el intestino grueso es la parte principal y la parte que hace que las cobayas puedan digerir toda la fibra que comen. Aquí la vamos a cambiar de posición para explicaros en esta otra fotografía que tenemos a la cobaya de lado. Esto es de lo que ya hemos hablado. El estómago, esta primera parte. Y si os fijáis, aquí tenemos las costillas. Y si veis, en esta parte, en esta primera parte, las costillas no llegan a unirse hasta abajo. Esto permite que cuando se haga la digestión y se mete comida y se fermente en forma de gases, todo el abdomen pueda dilatar sin que las costillas le presionen. Pues bien, después del intestino delgado, como os he explicado, el intestino grueso. El intestino grueso se compone de ciego, que es este gran saco que ocupa el 70% del volumen del abdomen. Y donde ocurre la fermentación. La fermentación de la fibra y por lo que las cobayas pueden sacar nutrientes de una materia prima tan pobre como es la fibra. Después del ciego, tenemos este tubito que es colon. Hay una parte ascendente y una descendente del colon, donde ya se empiezan a formar las heces y donde se deshidrata también la comida. Y pasamos al último tramo, que es el recto, que es ya por donde se van a eliminar en su última porción por el ano. Os he traído un grupito de cobayas para explicaros cosas sobre la alimentación, la dosificación del alimento en cobayas. Como siempre, para roedores y para lagomorfos, deciros que el heno es lo más importante. Tienen que tener heno a discreción para evitar sobrecrecimiento dental y además para tener un tránsito intestinal correcto. El heno vais a encontrar 50.000 en el mercado de distintos tipos, distintas marcas y lo importante es siempre combinarlos. Yo os he traído aquí unos pocos para que utilicemos cuantas más plantas, mejor. El heno simplemente significa hierba seca y hay que tratar de que sea cogerlo de distintos tipos para utilizar distintas marcas, distintas plantas y que tengan una dieta rica y variada. Pero además, lo más importante en las cobayas es deciros que les ocurre igual que a las personas. No somos capaces de sintetizar la propia vitamina C. Tenemos que tomar vitamina C de manera exógena. Y aquí os he hecho un platazo para que veáis riquísimo en vitamina C, con todo tipo de frutas y verduras variadas que pueden cambiar todos los días. Veis aquí desde zanahoria, tenéis pimiento, tenéis cítricos también que tienen un montón de vitamina C, así que le podemos poner así variadito para que ellos elijan de lo que más les guste. Y siempre al final también, al final del día, porque esto yo recomiendo ponerlo entre mediodía, media tarde, pues al final del día utilizar un corrector. Un corrector básicamente es el pienso. En el pienso se incluye materia prima que es muy difícil de encontrar en los alimentos. Pues aquí os dejo un plato más o menos de uno de los piensos que nosotros recomendamos, en donde veis el pellet, que quizás es lo más importante porque aquí es donde se meten todos los correctores minerales y de vitaminas de la alimentación. Y bueno, veis un poco variado. Nosotros recomendamos más o menos ponerlo solo por la noche y es aproximadamente un par de cucharadas soperas para un animal adulto y más o menos una cucharada sopera para un animal joven. Pero todos los fabricantes os van a poner en los piensos cuál es la cantidad diaria recomendada de su pienso para el animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!